Es una línea que hace ya un año que se está trabajando, una línea especial para empleados provinciales. Bueno, la característica tiene lógicamente un beneficio en tasa y en la facilidad del otorgamiento, ya que esa sola firma, con el solo hecho de presentar el recibo de sueldo, su último recibo de sueldo, y la identificación. Es simple el trámite, es un crédito, como decía anteriormente, flexible por su tasa y por la tramitación. Esto ha sido un acuerdo que logramos con la provincia, allá ya tiene un tiempo de trabajo, y es, bueno, para dar un beneficio más al asociado del trébol. Una línea de crédito que se suma a tantas con las que cuenta la Mutual del Club Atlético Trebolense, y bueno, muy variadas también con las que cuentan. Sí, la verdad que más allá de los avatares de la economía y la parte financiera, nosotros pudimos mantener hasta el momento todas las líneas abiertas, tanto, bueno, desde el crédito como lo de la parte de captación de depósitos. Estamos trabajando de forma normal, así que, bueno, sí, para cada una de las necesidades del asociado, del ciudadano, nosotros estamos tratando de presentar una línea. Próximamente, por alguna cuestión de mejoras de la ciudad, se va a poner nuevamente en vigencia la línea de créditos al frentista para las mejoras urbanas. Esto, bueno, para la persona que tenga que hacer frente a costos de pavimentación, lógicamente que vamos a estar también con este crédito en vigencia nuevamente. ¡Gracias!